¿Es positivo o no? Sí. Esperá que vamos a buscar una... Agarrate el firme, abríle la ventana. Abrí la ventana, abrí la ventana. No, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Bueno, ahora vamos a jugar, que te voy a buscar, aunque le abran la ventana si puede. No se puede desde acá parece, de adentro. No se puede abrir. No, 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 no te muevas, no te muevas. Ah, de esa se subió, mirá. Gracias.